¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un unboxing más, en esta ocasión de un kit de escala 1.48 de Hasegawa. Bien puede ir para tu librero de colección o podrías utilizarlo como parte de escenografía o pieza de combate en el juego de Volt Action. Se trata del V6N2 Tenzan. ¡Acompáñenos! En las últimas etapas de la guerra, el Tenzan, el V6N2, fue utilizado ya sea como avión de reconocimiento o bien bombardero, torpedero, avión japonés que vio su acción en el Pacífico y Hasegawa no lo trae como ya su tradición con los mejores kits que hay para la fuerza naval del ejército japonés. Esta versión en particular es de 1998 y viene con excelente pieza de arte y con dos opciones de ensamblar, incluyendo un torpedo, el cual puede ser montado o desmontado en dado caso. Posteriores versiones se pueden encontrar naturalmente con otras opciones, tanto de pintura, etiquetas y también en armamento. El Tenzan era apodado el YIL por los americanos y también era conocido por los japoneses como el Type 12. O bien el tipo 12. El modelo también puede ser identificado, como vamos en un costado de la caja, por el 09061. De este otro lado, del costado de la caja, tenemos otros datos adicionales y una fotografía del avión ya terminado, todo cargado pero con las alas plegadas. Este era muy común en los aviones que podían ser transportados en portaaviones para que ocuparan menos espacio y pudieran subirse a las plataformas antes de acomodarlos para el despegue. Así es que puedes tener esa opción también, alas desplegadas o plegadas. De este otro lado, precisamente tenemos el año de fabricación, 1998. Y finalmente algunos datos también en varios idiomas en el otro costado. En el interior de la caja, lo primero que acomodamos adentro, por cierto, son algunas opciones extras que puedes adquirir. En este caso son cinturones de la marca Edward. Fabrican varias cosas, ya sea en resina o en photo edge. O vendría siendo láminas de metal en las cuales vienen las piezas que puedes cortar y manipular. Ya en el interior del kit, ahora sí incluido en la caja, tenemos el manual de instrucciones en una sola hoja desplegable como manera de tríptico. Y atrapado entre las hojas encontramos lo que es las plantillas de etiquetas calcomanías en base a agua. Con las dos opciones del avión que se pueden lograr. Incluso se pueden sacar más parte del mismo escuadrón, vienen varios números que puedes utilizar para construir diferentes versiones. Siguiendo lo que es el proceso de ensamblado en la parte izquierda, tenemos ya lo que es el interior, es cabina. Súper bien detallados, montones de piezas como ya es clásico en estos kits de Hasegawa de finales de los noventas, principios de los dos miles. E incluso requieren la aplicación de algunas de estas calcomanías en base a agua. Lo que respecta a paneles de control, instrumentos principalmente. Las piezas vienen bien definidas, te dice en qué matriz lo puedes encontrar junto con el número de la matriz para identificarla. Y también te puede dar ya un código de pintura. Porque lo que es interiores de cabina los vas a querer pintar antes de sellar lo que es el fuselaje del avión. Atrapando a manera de sándwich el bloque de la cabina. Todo lo que son los instrumentos, el área de los pilotos. También vienen dos opciones para lo que es la parte inferior del fuselaje. Puedes desplegar la metralladora trasera e inferior, ya sea abierta o cerrada. Esta opción también del tensa no es muy común en otros modelos. Porque ciertamente el artillero de atrás podía tener dos opciones de metralladora. O podía operar la que está en la parte superior del fuselaje o bien la parte inferior. Puedes desplegar esto abierto. Naturalmente si lo haces va a ser un poco más difícil tenerlo aterrizado. Vas a tener que desplegarlo en el aire para poder tener esa metralladora funcionando. En lo que es el armado de las alas, aquí están ya lo que son las dos secciones de las alas. Que se arman por separado y ya tú decides después si lo vas a querer con las alas desplegadas o dobladas. Como parte de escenografía definitivamente lo mejor serían dobladas. Se vería más interesante. Y te ocupa menos espacio. Pero claro, se ve mucho más imponente con las alas abiertas, con las alas extendidas. Acá viene todo lo que es el proceso de ensamblado de las llantas. Las llantas vienen ya con el efecto de peso del avión. Es decir, vienen semi apachurradas en un costado para que sepas dónde va la parte inferior. Mucho más realista. Ya luego lo que es el montado del torpedo. Previo a que le pusimos unas gomas en el interior para poderlo ajustar. Y en la última sección ya tenemos que decidir cómo vamos a montar nuestras alas. Y al final todos los accesorios pequeños, antenas y cristales. Eso es cuando menos lo que se sugiere acá. Ya en la práctica hay diferentes opciones. Sobre todo si vas a utilizar protección en lo que es la cabina, los cristales, para pintarlo de una vez con todo el fuselaje del avión. También excelente. Y al final tenemos ya una guía de colores y también de todas las matrices incluidas con todas sus piezas bien definidas. Que las veremos a detalle en unos instantes. En cuanto a la guía de colores, muy sencilla. Te dice el nombre principalmente del color que vas a utilizar. Ya sea plata, ya sea verde o verde oscuro, verde naval de los de japonés. Ninguna tabla de conversión directamente. Eso ya te corresponderá. El ver qué opción crees que es la más adecuada. Y atrás precisamente tenemos ya el avión en las dos posibles versiones. Una de ellas, la famosísima 33. Y sí, yo creo que me voy a inclinar yo por la segunda opción. Verde por arriba, color plata o acero por la parte de abajo. Y lo que es la nariz del avión en negro con sus líneas en amarillo frontales para que luzca bien con el resto de la fuerza naval. Vamos a ver si podemos tener una maqueta lista para nuestros juegos de bolt action con todos los aviones desplegados. Con esto, el manual de instrucciones. Bueno, en la hoja final, por así decirlo, vendría siendo la principal. Algunas indicaciones de cómo trabajar tus materiales y cómo se leen manual de instrucciones. Y listo. Vayamos entonces a ver las piezas de contenido de nuestro avión japonés. Lo primero que encontramos, naturalmente atrapado en el manual, fueron las etiquetas. Y es que las vamos a ver. Tiene ya un poco de efecto amarillento. Y esto es por los años que llevan en esta caja. Comprado originalmente en Canadá. Pasó varios años, varias décadas viajando a Estados Unidos y de Estados Unidos-México. Y las etiquetas ya tienen sus años. Hay dos opciones para lo que es panel de control de instrumentos y muchos números para poder hacer tus diferentes versiones. En cuanto a los escudos principales del imperio japonés, solamente los necesarios para las dos versiones. En cuanto a los cristales, buena calidad de cristales. Finos, delgados, los paneles muy bien definidos. Los Tenzan tienen varias opciones de cristales pequeños que están en el compartimento, precisamente trasero, donde está la segunda ametralladora. Y también este panel que es el que divide la sección de la cabina del resto de los chicos. Estos otros cristales para lo que es la parte inferior, la zona de bombardeo, que es el segundo tripulante. Este avión llevaba tres tripulantes. Y también ahí en los cristales tenemos unas gomas transparentes. Dos de estas son flexibles, aunque se vean así como de cristal. Y sirven para poder soportar a manera de conectores, tanto el peso de las alas, en uno de los casos, el torpedo, y también la hélice. En cuanto a cristales, una sola opción de cristal completo en todo lo que es el cuerpo del avión. No hay opción de desplegar la cabina abierta. A menos claro de que se pueda cortar esa sección, pero sí, yo no me metería mucho con eso. Estas piezas son un poco más quebradizas. Y las otras secciones son la parte trasera, la cola, que esta sí puede no montarse directamente y dejar la parte trasera abierta para poder desplegar la metreadora completa. Y como vimos, también lo que es la cápsula frontal. En cuanto a lo que es plásticos, tenemos dos bolsas de contenido. Una bolsa un poco más pequeña, que es esta, con los accesorios más chicos. Y la segunda bolsa es la que trae todo lo que es el fuselaje principal del avión, junto con los accesorios de cabina. Todas las piezas grandes en esta segunda bolsa. Veamos entonces una por una y comenzaremos con las partes grandes. Podemos ver el hélice ya suelta, se despegó de su matriz. El resto de las piezas parecen sí estar montadas todavía. La vamos a hacer a un lado, mientras evaluamos lo primero que nos llama la atención, que son el juego de alas. Como vemos, separado en secciones, esto puede ser complicado, porque la conexión entre ambas piezas, si las vas a tener abiertas, puede ser difícil. Vamos a ver qué mecanismos utiliza el avión para poderlos mantener sin que se vean las líneas, las separaciones. Por lo que vemos, muy buen nivel de detalle, tanto en lo que son los paneles interiores del tren de aterrizaje, como en las alas mismas. Sí, hay detalle tanto pronunciado como sumido. También cambios de textura, sobre todo en lo que son los alerones. Versiones más recientes de este avión, también Hasegawa, mantienen todavía el mismo nivel de detalle. Y los mismos moldes, nada más han agregado piezas, así es que sí, es lo más reciente que puedes encontrar en cuanto al Tensan. La versión más reciente, de hecho, es el cambio de etiquetas en el 2020. Así es que sí, lo más probable es que puedas encontrar esa versión en el 2020, pero es prácticamente lo mismo, el mismo set de piezas. El hélice, como ya lo vimos por separado, cuatro aspas, todo en una sola conexión. Y este se va a ensamblar con lo que es la cápsula en la parte central y se va a unir al avión gracias a las gomas, que eso le va a dar el efecto de poderla girar y montar hasta el final, ya cuando tienes armado todo el fuselaje. En esta otra matriz tenemos todo lo que es la sección izquierda del avión, viéndolo desde atrás. Y tenemos también una de las secciones de paneles de instrumentos junto con una de las alas de la cola, con los elevadores. Algunas de las protecciones para lo que es el tren de realizaje y también la placa trasera, donde precisamente va montada la ametralladora de soporte. Muy buen nivel de detalle en lo que es toda la sección de cabina. Claramente podemos ver atrás las cápsulas de municiones para lo que es el artillero. Y bien, viene el trabajo de detalle en estos Hasegawa, como ya es costumbre, de lo mejor que hay en modelismo. Se necesita una compañía japonesa para poder representar bien precisamente los modelos japoneses. Lo que sí, Hasegawa se distingue por no incluir miniaturas de pilotos en sus kits. Son muy raras los kits que tienen esto, generalmente a escala 1.32. Me viene a la mente el Focke-Wolf, avión caza japonés. Y en esta pieza, también una pieza suelta, por cierto, es para lo que es la ametralladora trasera. Precisamente la que desciende en la parte de atrás del avión. Y desde ahí el operador puede disparar a tierra. Precisamente donde están esas tres microventanas en la parte de atrás del avión, en la parte de abajo. Ingeniería japonesa, no sé si hubiera sido muy efectivo. En este caso, sí te da un muy buen ángulo de vista, sobre todo cuando vas a torpedear directamente a nivel casi del agua. Te elevas un poco y la persona atrás, el artillero, tiene oportunidad todavía de disparar al objetivo. En el caso también de que quisiera salir rápido del avión, quizás sería la manera más rápida de evacuar el avión. En esta nueva matriz tenemos el otro lado del fuselaje, junto con también lo que es el tren de aterrizaje, partes del tren de aterrizaje, la otra ala de cola y también el conector para lo que son las alas, a la opción de tenerlas desplegadas o plegadas. Junto también con el panel de instrumentos contrario. Mismo nivel de detalles y hacemos hincapié en lo que es las cabinas, que tienen increíble nivel de detalle estos aviones de Hasekawa. Esta nueva matriz le falta una pieza y creemos que es precisamente donde está montado el hélice, porque vienen todas las piezas necesarias para ensamblar la parte frontal del motor. Muy buen nivel de detalle en lo que es la cápsula frontal, pero generalmente algunas de estos modelos ya vienen con varias secciones, varias piezas para armar todo lo que es el motor por separado y después cubrirlo. En este caso no puedes realmente tener la opción del coaling abierto para poder mostrar el motor, aprovechando que está aterrizado, lo cual posiblemente sea un punto menos en la valoración del kit. Si ya ibas a tener la opción de poder tener las alas dobladas, pues sí, hubiera sido muy interesante poder ver estos motores con más detalle, poderlo desplegar abierto. Ahora sí, muy buen nivel de detalle en el motor, lo que se alcance a ver por la parte frontal, cuando menos. Ahora hablamos de la segunda bolsa, la más pequeña. En el interior de esta bolsa tenemos todas las pequeñas secciones, las piezas más chicas, incluyendo más gomas. Estas en negro y son las que sabemos son un poco más anchas y precisamente una de ellas es para el hélice. No es exclusivo de Hasekawa, Tamiya también utiliza este tipo de gomas y son compatibles, de hecho. La única diferencia es el ancho. Unas son más gruesas, las negras, y las otras son un poco más finas, más delgadas para piezas más pequeñas. Pero prácticamente es el mismo plástico moldeado en diferente color. La siguiente matriz es el torpedo, todo el sistema de carga del torpedo. Y este viene en dos piezas principales, junto con los rotores o las hélices que se colocan en el centro. Y después la aleta final, la de navegación por así decirlo. Junto con los tres soportes para poderlo pegar a lo que es el fuselaje inferior del avión. Para hacer esto necesitas hacer unas perforaciones en unas áreas y poner las gomas necesarias por la parte interior con sus protecciones. Y ya después, ya cuando tengas el modelo ensamblado, lo puedes agregar sin ningún problema. De acá tenemos precisamente unas de las secciones que se utilizan por si quieres tener las alas dobladas. Estas son las piezas que vas a necesitar montar. Y también vienen unas de las secciones en la esquina superior derecha, que son las que colocas para poder montar las alas desplegadas, abiertas. Y aquí podemos ver en esta otra matriz atrapado lo que es la protección de la nariz del avión, del hélice. Está atorado ahí, pero también debió haberse caído de alguna otra de las matrices. Y regresando a nuestra matriz en cuestión, precisamente a este sprue, tenemos lo que es el piso de la sección de cabina con la perforación para el bombardero. Y también los paneles de instrumentos, al igual que algunos de los accesorios. El control de mando, palancas, periscopios, asientos, equipo de radio, etc. Todo lo que son los instrumentos pequeños, los detalles que van a ir anexados a lo que es el compartimento de cabina principalmente. Algunas piezas adicionales que van precisamente en la parte inferior, que te ayudan a mantener lo que es el nivel de la plataforma que desciende con la metrador trasera. El nivel de detalle, nuevamente, increíble en todo lo que es cabinas. Así es que sí, no le podemos más que dar más puntos a este kit por todo este nivel de detalle. Claro, si vas a tener en consideración que los cristales no te permiten tenerlos abiertos, pues sí. Y mucho de este detalle puede perderse, tristemente. Ya cuando le pones los cristales ya no podrías ver mucho el interior. Pero vale la pena tenerlo muy bien decorado. Es parte del proceso del hobby. Pintar y saber que está ahí porque disfrutas esa parte ya cuando ves toda la sección armada. Posiblemente pegar los cristales con pegamento blanco para que en dado caso lo puedas despegar o simple y sencillamente por las gomas de esas de las que te soportan las piezas temporalmente. Lo puedes desmontar a tu comodidad. En esta nueva matriz vamos a los últimos detalles de cabina. También las opciones para soportar las alas, a los paneles laterales del avión y todo lo que es el hélice. Ahí podemos ver la pieza que faltaba, posiblemente la de la nariz y el asiento del piloto y también la placa para el asiento del navegante. Buen nivel de detalle, sobre todo en el asiento del piloto. El otro no tiene gran detalle, pero a final de cuentas eran placas de lámina con posiblemente algún colchoncito. En algunos casos, en este caso el piloto sí, sí le tocó colchón. También vemos el último de los paneles, el trasero para el artillero que le da camino abierto a lo que es la sección trasera del avión. Y esta otra matriz tenemos tren de aterrizaje. Una de ellas tristemente viene rota, una de las placas, era cuestión de pegarla. Pero viene también la ametralladora, el tren de aterrizaje trasero y los soportes para lo que son las llantas. Nada más, una de las llantas en esta matriz dividida en dos. Y sí, podemos ver el efecto también de cómo están como semi apachurradas por el peso del avión. Más realismo, solo ten cuidado a la hora de pegarlos, de que quede con el ángulo de inclinación del avión para que no quede flotando ese efecto en un costado. En la otra matriz, en esta otra, también tenemos parte de lo que es el tren de aterrizaje, otra de las ametralladoras, junto con sus cartuchos. Y también partes de la sección del montado del ala para que esté doblada. Las micromiras que van montadas en las ametralladoras también están en esas secciones. Encontramos también esta pieza suelta, que es parte de la ventilación del cobling principal del motor. Se coloca en un costado, en la parte delantera del avión. Y sí, viene todo en una sola sección. Con esto terminamos nuestro paseo por las piezas que conforman este kit. Como podemos ver, súper detallado de Hasegawa. Escalo 1.48, es que al final de cuentas es casi 40 milímetros para una miniatura. Cercano a Volt Action, mucho más cercano a Warhammer 40 milímetros, en dado caso. Pero el kit es fenomenal. Tiene algunos detalles que podrían haberse mejorado, pero es un excelente kit. En dado caso de que tengas colección de este tipo de aviones japoneses, o interés en aviones de la Segunda Guerra Mundial, este kit es súper recomendado. Espero que este video les haya servido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias!